El Club Dumas, también la sombra de Richelieu, es una novela de aventuras e intriga, escrita por el autor español Arturo Pérez Reverte en 1993. Está ambientada en la época en la cual fue escrito el libro. La acción se desarrolla principalmente en Madrid, París, Portugal y Toledo. En ella se hace referencia a títulos de la obra de Dumas, como Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, La Reina Margot o Veinte Años Después. Otros libros mencionados son La Divina Comedia y Scaramouche. La película La Novena Puerta, de Roman Polanski, está basada en esta novela de Pérez Reverte, aunque se centra en el tema del libro diabólico, El Delo Melanicón o Las Nueve Puertas del Reino de las Sombras, que en realidad vendría a ser como una posterior adaptación, un resumen del Delo Melanicón. Debido a la naturaleza evasiva del Delo Melanicón, nos limitamos a una curiosa versión de Umbranum regni noven portis, Las Nueve Puertas del Reino de las Sombras, en latín. Según lo menciona Arturo Pérez Reverte en la novela El Club Dumas, Las Nueve Puertas fue escrito por un tal Aristide Torche, que a su vez recibió esos conocimientos cercanos del propio Lucifer. En este sentido podemos pensarlo como un vástago del Delo Melanicón, un libro dentro de otro libro, y esta es la curiosidad. Las Nueve Puertas del Reino de las Sombras pertenece al Club Dumas, pero a diferencia de lo que se dice que es un libro ficticio, no existente, en realidad existe, el libro está escrito. El libro escrito por Lucifer, que se hizo famoso en la novela El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte, y en la película La Novena Puerta, de Roman Polanski, ahora en una versión introducida y editada por el autoproclamado filósofo Gerardo Mnemónico, magia para realistas, iniciación para no creyentes, poder para escépticos, una falsificación que se inserta en el mundo real de la posverdad, un clásico atemporal para activistas de la conciencia. Si vas a exorcizar tus demonios, asegúrate de que no acabarás con lo mejor de ti, diría Mnemónico. Las Nueve Puertas del Reino de las Sombras es un libro apócrifo, cosa que no es de extrañar, ya que la literatura fantástica está plagada de referencias a libros inexistentes que han cobrado vida tal y como el resto de sus personajes. Las Nueve Puertas del Reino de las Sombras es uno de estos libros. Gerardo Mnemónico, escritor, artista y mentalista, actualiza misterios y secretos que hasta ahora ningún autor moderno de ocultismo había presentado de esta manera. Con una prosa clara y concisa, mezcla una vasta tradición esotérica y le da nuevo sentido a lo iniciático y luciferino, para ofrecernos una fresca y realista interpretación de la magia y del camino de la mano izquierda. No hay nada más atrayente que lo prohibido, ¿no es así? En su introducción a este libro imaginario, Mnemónico desarrolla puentes entre lo fantástico, simbólico y pragmático, entre la ficción, el esoterismo y la filosofía. Mnemónico, insertándose en el realismo especulativo, demuestra que el poder de lo falso comienza donde inicia la indiferencia de lo real. En el sentido moderno, magia es el arte de usar la voluntad y la imaginación para causar cambios en conformidad a nuestros propósitos. Mnemónico propone una vía con origen en la literatura, el cine y la web, y la identifica como ficción filosófica. Sin olvidar la naturaleza ficticia del texto, la interpretación de Mnemónico invita a abrir las puertas de la conciencia y transformar los sentimientos propios de insignificancia e impotencia. He aquí una filosofía que empuja a cambiar el orden caótico de la realidad. Una filosofía para aquellos lo suficientemente intrépidos para ser sus propios dioses y demonios y cruzar el umbral de las ilusiones con que se mantiene el orden de los dóciles y manejables. Esta versión de las nueve puertas del reino de las sombras no es un manual para invocar al demonio, aunque así lo pareciera, sino un tratado para el dominio de la voluntad tomando como maestro al arquetipo del amo del mundo, el rebelde redentor, Lucifer. Como un hábil falsificador Mnemónico, nos descubre la simulación que se confunde con lo verdadero. Las nueve puertas del reino de las sombras describe el mundo, no solo iniciático, sino el de los depredadores y las presas, y nos anima a liberar la voluntad de yugos mentales para transportarla de lo fantástico al tablero del juego de la vida. No es este un libro de magia tradicional, sino un libro con muchos libros dentro, una aventura de investigación que se convierte en una lectura de edificación propia, en la que se fortalece no solo la motivación, sino el marco teórico de nuestras vidas. Un híbrido no categorizable de simbolismo iniciático y alegoría postmoderna que corrobora que el conocimiento no está en la lógica, sino en la imaginación del teatro de la mente. Este es uno de los temas que podréis ver en el diario de Nod, en castellano, y en la web de Lilith de Original Lie, tenéis el post en inglés.